cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de beach boy recibe quiero mostrar cómo ustedes se pueden ganar muy fácilmente este desafío de hack will el día de hoy amigos hay un nuevo desafío de hack will el cual nos da como premio el donut drifter el automóvil con diseño de donas y aparte de eso nos da unas pegatinas de hack will un cofre hack will y otras cosas más les recomiendo que vean el vídeo completo porque aparte de eso amigos les voy a mostrar cómo ganar el evento del día de hoy que se llama tropic de coin el evento de coin blitz que la verdad está demasiado divertido y la verdad que me hizo un récord demasiado demencial les recomiendo que vean el vídeo completo porque ese récord vale la pena que lo vean porque fue una gran cantidad de monedas la cual yo recogí en este vídeo de hoy ahora amigos resulta que en el vídeo anterior yo les dije que bastaba solo con jugar muchísimas carreras para ganar el premio amigos estaba completamente equivocado no consiste en jugar muchísimas carreras consiste en quedar en el top 10% como lo podemos hacer jugando muchas carreras pero aparte de eso tenemos que estar viendo la tabla de posiciones porque a cada rato se va a actualizar amigos cada minuto que pasa se actualiza la tabla de posiciones y nosotros siempre debemos estar por lo menos en el top 10% para poder llevarnos el automóvil no se deben dormir no se deben confiar porque la gente está demasiado insana hay gente que hizo como 50 mil puntos 45 mil puntos en el desafío anterior que era un automóvil demasiado bellísimo era el turno era el surf en torno amigo un automóvil que era muy mediocre pero la gente lo quería tener porque era un auto exclusivo recuerden que vector unica acaba de decir que posiblemente este sea el último evento de hack will que no se vuelva a repetir esta actualización por eso es que la gente quiere conseguir ese automóvil aunque sea demasiado mediocre por eso que la gente estaba demasiado tryhard en el evento de surf en torno ahora en este evento de uno drift ustedes deben ponerse pilas para quedar en el top 10% ahora un consejo que les voy a dar amigos para ganar este evento o este desafío es que en la primera vuelta agarren la llama del lado izquierdo y en la segunda vuelta agarren la llama del lado derecho deben tener un orden amigos no deben jugar desordenadamente porque si juegan en orden hay más probabilidades de que recojan todas las llamas recuerden en la primera vuelta las llamas del lado izquierdo y en la segunda vuelta las llamas del lado derecho ahora sí otro consejo que les quiero dar amigos es que en la primera vuelta tomen el atajo y en la segunda vuelta se vayan por el camino normal porque recuerden que las llamas están distribuidas en el atajo y también hay algunas que están en el camino normal entonces deben pasar por los dos caminos por el atajo en la primera vuelta y por el camino normal en la segunda vuelta este consejo es muy importante para que ustedes puedan hacer la máxima cantidad de puntos el siguiente consejo que les quiero dar amigos es que utilicen a más que este personaje va muy bien este desafío porque nos da un tiempo donde no nos pueden atacar los bots es decir que por siete segundos aproximadamente los enemigos no nos pueden atacar entonces eso es muy bueno y otra cosa es que deben llevar la mayor cantidad de curaciones si es posible lleven el ángel amigos si es posible lleven las curitas el trampolín no se lo recomiendo tanto porque es demasiado circunstancial puede que los enemigos lleven big bang y el trampolín no te va a servir para parar el big bang también les recomiendo que lleven un automóvil que sea ancho y que ustedes lo sepan manejar a la perfección para que no pierdan el control de ese auto que estén llevando puede ser un automóvil monstruo puede ser un automóvil delgado pero que ustedes también lo conduzcan a la perfección no importa el automóvil con el automóvil que ustedes se sientan más conformes es decir que se sientan más cómodo es el automóvil perfecto para que jueguen este evento ahora para el evento de tropic de coin les recomiendo que se concentren demasiado y que traten de ahorrar el máximo tiempo posible otra cosa que les recomiendo en este evento de coin blitz amigos es que no derrapen tanto porque si derrapan el automóvil va a bajar la velocidad en este evento deben recoger amigos aproximadamente 360 monedas en este caso yo recogí más de 360 monedas porque usé el pro tick de que los bots me ayuden a llegar un poquito más lejos ya les voy a explicar en qué consiste ese pro tick amigos para que ustedes pueden llegar un poquito más lejos y puedan recoger aproximadamente entre 370 monedas a 380 monedas si no saben el pro tick sólo van a ser 350 360 y puede que con esa cantidad de monedas los enemigos los alcancen y los dejen botados a ustedes y pierdan el evento así que les recomiendo que vean el vídeo completo y que no se esperan nada de lo que voy a decir a continuación amigos porque es demasiado importante que ustedes lo escuchen otra cosa es que no hay que chocar con ningún bot amigos si ustedes chocan con un bot pierden como un segundo de tiempo o dos segundos de tiempo dependiendo que tanto estorbo el bot los bots son demasiado molestos porque se ponen en medio de las monedas entonces eso interrumpe que nosotros podamos recoger más monedas la verdad que eso pasa demasiadas veces pero nosotros tenemos que evitar chocar con los bots hay que hacer todo lo posible para que nosotros podamos esquivar los bots amigos la verdad que son demasiado fastidiosos en momentos donde nosotros estamos a punto de hacer nuestro récord más insano observaron en pantalla verdad como ese bot me estorbo y me quitó como un segundo de tiempo por culpa de eso no voy a hacer un récord muy insano pero no se preocupen porque como les dije esta es sólo mi primera carrera en conflict la siguiente carrera vamos a tratar de mejorar ese tiempo y hacer el récord más roto posible que se puede hacer en este evento del día de hoy miren amigos cómo va la comandante nova la comandante nova hoy está sufriendo porque nadie la está utilizando amigos es un personaje que está mucho estado en los eventos de coinbrick pero la verdad vector unique decidió que hoy no se podía utilizar amigos hoy nadie tiene que utilizar ese personaje pecho frío por eso es que vector unique no la puso disponible para utilizarla hoy sólo con disco jimmy amigos aunque sea un personaje mediocre pero tenemos que ganar con él tenemos que hacer un récord muy insano con un personaje que la verdad es muy malo cuántos de ustedes son fanáticos de disco jimmy a cuánto de ustedes les encanta este personaje para ustedes es su favorito quiero que me digan en los comentarios si ustedes piensan que disco jimmy necesita una mejora o que le hagan un cambio en su poder por verdad es un personaje que necesita cambio desde hace muchísimo tiempo es el peor personaje de beach booty racing amigos yo creo que sí es el peor personaje no hay ninguno que lo supere en ser peor y vean esta es mi carrera perfecta vean que casi no derrapo aquí voy derechito aquí se ahorra un poco de tiempo vean que no derrape amigos observaron verdad que hice la curva pero sin derrapar fíjense muy bien aquí pasó entre el enemigo y la pared amigos paso entre el bot y la pared para hablar un poquito de tiempo aquí se derrapo un poquito porque ya estaba a punto de salirme de las monedas aquí como ven no derrapo para nada porque no es necesario estaba recogiendo todas las monedas aquí como la curva es más cerrada y quiero ahorrar un poco de tiempo si derrape ya como aquí es muy derecho no es necesario derrapar ya que es muy recto aquí amigos no es nada necesario hacerlo después en esta parte de aquí no deben derrapar porque no es necesario en la siguiente zona de monedas tampoco deben derrapar tanto amigos solo cuando ya va a terminar la zona de la moneda vieron que al principio no derrape sólo cuando estaba ya llegando por la mitad de las monedas aquí derrape un poquito pero no mucho el consejo que les doy amigos es que no exageren al momento de derrapar si ustedes derrapan demasiado van a perder mucho tiempo y están chocando contra todos los bots también van a perder mucho tiempo eso va a impedir que ustedes a un tiempo muy insano en este evento amigos si ustedes están chocando con todos la verdad que van a recoger como 340 monedas o 350 monedas si hacen todo mal pero si lo hacen todo muy bien van a recoger entre 370 380 y el consejo que los bar amigos que les estaba diciendo anteriormente es que se ayudan de los bots ya van a ver que al final un bot me ayudó para llegar un poquito lejos eso sí hay que calcular por dónde va a pasar el bot hay que tratar de utilizar lo máximo posible el retrovisor ya para la parte final para que podamos verlo por lo general el bot siempre pasa por el mismo camino pero siempre hay que utilizar el retrovisor no se confíen hay veces que el bot se mueve de una manera extraña pero con el retrovisor van a calcular mucho mejor por dónde va a pasar el bot amigos van a ver cómo lo utilice el retrovisor para que me empujara el bot y así pude yo lograr hacer un buen récord amigos este evento les quiero ser sincero estoy a punto de perderlo porque no estaba pudiendo llegar al siguiente checkpoint no me estaban saliendo las cosas como para hacer un récord insano pero en esta ocasión sí amigos el destino quiso que yo ganara y vean que hice todo lo posible para calcular ese empujón de Mac Kelly con ese pequeño empujón que me dio Mac Kelly pude hacer el récord insano de este vídeo amigos que son 385 monedas quiero que me digan en los comentarios cuál fue su récord máximo nos vemos en este vídeo hasta la próxima y adiós amigos